Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo, esta vez de Dead by Daylight, señores. En el vídeo de hoy os dejo con una partidita tal y como la última partida que ya subimos, si no me equivoco, que era contra una cazadora. ¿Por qué? ¿Por qué cazadora? Pues no sé, simplemente porque salen partidas divertidas, partidas curiosas y partidas que creo que merece la pena que veáis de los directos que hago en Twitch, ¿vale? Que como ya sabéis, siempre lo digo y diréis que soy muy pesado, pero lo tengo que decir. Estas partidas salen de todas las partidas que yo juego en directo en Twitch, ¿vale? Que prácticamente juego todos los días. Allí en la plataforma de Twitch, en directo, salen muchísimas partidas y las partidas que me resultan más interesantes, más divertidas, pues las subo aquí, ¿vale? Mi canal de Twitch, os lo dejaré como siempre por aquí arriba o por aquí en un lado o por donde sea, ¿vale? Pero que sepáis que por ahí os lo dejaré por si os queréis pasar todos los días a partir de las 4 horas españolas de lunes a viernes, ¿vale? Entre semana, siempre hay directo. Los fines de semana normalmente no hay porque no estoy en casa, pero si algún día puede ser que esté, pues siempre avisaré por Twitter y demás, ¿vale? Que todo eso ya lo tenéis en la descripción o el servidor de Discord y todas esas cositas, ¿vale? Que es por donde veis de cuando hay directo o no, ¿vale? Por otro lado, hablando de la partida. Partida épica, tío. La vais a ver ahora. Partida que merece muchísimo la pena. Partida muy divertida, tío, ante todo. Y con un final un tanto interesante, la verdad. Así que no os voy a entretener mucho más, tío, para que lo veáis ya, porque sé que tenéis ganas de verlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, tío. Y os dejo con el mismo. Cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora. Cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora. Cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta me cago en dios que te lo han levantado porque eres tonta y yo que paro motor. Cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora. ¡Oh, sarto! Le huele un poquillo lo que viene siendo el culo a bacalao a esta cazadora, no nos vamos a engañar, eh. Cazadora, cazame esta cazadora, cazame esta cazadora. Cazadora, cazame esta 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 cazadora, 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 cazadora. jajajaja jaja ahhh le abre pero jajajaja jajajajajaja jajajajajaja Escuchame, no tiene bastante con una No tiene bastante con dos Tiene que pegar un tercer golpe Suprimo su hermano Julio Me cago en la hostia, tío ¡Qué pesadilla, tío! ¡Me quiere a mí! ¡Solamente a mí! ¡Hostia, que viene! Me cago en la hostia, tío ¡Me la llevo, me la llevo al final! El otro se la llevo también ¡Vámonos, anda, pa' curarnos! ¡Me quiere a mí, solamente a mí! ¡Porque a mí! Otra vez te vuelvo allí ¡Y yo, quita! ¡Qué pesadilla de tía, eh! ¡Qué pesadilla, eh! ¡No me di pesada, tío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es lo más pesado que hay? Lo harto la tía es que a Julio Vale, vale Se ha quedado... ¡Hostia, que viene! ¡Que me quiero curar, Julio! Que te han hecho cinco motores Lo que me perseguías a mí ahí, tío En casa chapa, por favor Déjame en paz Suprimo su hermano Por la concha a la lura ¡Me cago en Dios! No tiene hacha, eh Por eso estoy así como más... Más modo relax Dime que está abriendo aquella puerta Por favor Vale, sí ¡Dios santo! ¡Vámonos, joder! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Vamos! Sí, señor ¿Qué, señores? ¿Habéis visto el final inesperado? Ese disconnect No era esperado para nada Cap Obviamente Yo me imaginaba que se iba a desconectar Pero ya que había aguantado hasta el final Que habíamos abierto la puerta y todo Digo, ya no dejará irnos Pues no, tío Ahí fue cuando tiró del cable, tío Digo, bueno Si tira del cable Lo normal es que tiren antes, ¿vale? Cuando le hace un poco el lío Ahí en casa chapa Un poquito antes Donde está el primer motor Que le hizo un poco el lío Después te va a casa chapa Salta dos o tres veces la ventana Y ahí si se espada Suelen tirar del cable Pero de ahí Aguantar hasta el final de la partida La verdad que ole Chapo por la cazadora Pero en fin Como digo Como dije en el directo y tal No sé si llega a salir en el vídeo La verdad que Que bueno O sea, a esa cazadora Realmente es que le faltan horas de juego No nos vamos a engañar ¿Vale? Obviamente pues le faltaban horas de juego Cuando juegue 100, 200 horas más Obviamente Lo que le he hecho Eso es muy difícil hacérselo ¿Vale? O sea, que se lo puede hacer Sí, obviamente Pero lo normal es que coge Y te case Porque con el blue light Y con todo Lo normal es que te case Así que las cosas como son ¿Vale? Obviamente Es un jugador que está empezando Y que cuando llegue a tener su nivel Pues me la devolverá Esto es así, chavales Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que lo disfrutáis Putos amos todos Os agradecería Si os ha gustado el vídeo Que lo botaseis con un like Que suscribísseis también al canal Si no lo estáis para más contenido como este Que os paséis También por los directores de Twitch El cual os dejo el enlace por aquí Putos amos una vez más Y nos vemos en el próximo vídeo Señores Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!